Intro Hey que onda Gears que tal están Sean bienvenidos a un nuevo video Aquí como siempre su amigo Carlos Egeo Espero que todo estén de lo mejor Y en esta ocasión veo con ustedes Traiéndoles el unboxing de Battlefield 4 Para Xbox 360 Así es, hace bastante tiempo que no les traigo Un unboxing de este tipo Pero realmente Battlefield 4 Es un juego que tengo todo el año esperándolo Y que realmente se lo merece Así es que que les parece si pasamos a hacerle Su debido unboxing Pues bien, vamos a sacar el supercuter Que pues bueno ya hay que renovarlo próximamente Porque ya se nos está acabando Y pues bueno les recuerdo que algo Muy encantador de este juego que viene siendo Battlefield 4, es que ahorita se los voy a mostrar Para que lo enfoquen bien Pero es que está, utiliza el motor Grafico de Frostbite 3 Espero que lo puedan ver por aquí Y aquí lo tenemos Frostbite 3 Ya aún ustedes han podido ver Una pequeña muestra De lo que viene siendo este motor gráfico En las demos que salieron Hace algunas semanas atrás Pero realmente ahora si lo tenemos Frente a frente Y ni se diga Lo que vamos a ver en las consolas De próxima generación Así es que pues bueno Vamos a quitar esto rápidamente Vamos a hacerle su super unboxing Pero bien Antes de mostrarles lo que hay Directamente dentro de la caja del juego Me gustaría mostrarles un pequeño tour Para que se echen un taco de ojo En la carcasa completa del juego Ya estuvimos viendo la parte frontal Durante todo el unboxing Vamos a girarlo un poco Para que vean la parte lateral Y ya para finalizar La parte trasera Y hay dos juegos que me gustaría mencionar Dentro de esta parte La primera de ellas Es que tiene un multijugador Como aquí dice De 2 a 24 jugadores Y sinceramente señores Esto ya es de otro mundo Estoy impaciente Por poner la campaña completa Y ese multijugador Que hace tan especial A Battlefield 4 Y ahora lo que me gustaría También señalar aquí Antes de irnos directamente A la parte de adentro Es que lo que dice aquí Que es algo bastante gracioso Aquí para que vean Que yo no me lo estoy inventando Dice El motor gráfico de Frostbite 3 Y Battlefield 4 Van a hacer que Call of Duty Ghost Quede en la vergüenza Pues bien Esto fue hecho por IGN Pero lo pusieron en la contraportada De Battlefield 4 A mi se me hace genial Nunca había visto Alguien que atacara Tan directamente A la competencia Que en este caso Es Call of Duty Ghost Y pues bueno Un aplauso para These Games Y para EA Games Realmente un aplauso Se lo ganaron Con este ataque Tan directo A Call of Duty Ghost Pero pues bueno Ya sin entretenerlos Vamos directamente A lo que hay aquí adentro Y pues bueno Como ya estamos acostumbrados Desde Battlefield 3 Nos topamos con dos juegos O pues bueno No dos juegos Sino dos discos Seguramente uno Para la instalación De gráficos De más alto poder La campaña Y también posiblemente Este por separado El multijugador Como lo vimos En Battlefield 3 Aquí tenemos los dos discos El disco 1 Y en la parte de atrás El disco 2 Aquí lo tenemos Sencillamente Y pues bueno Lo que me agrada Es que también La caja Viene siendo de más calidad En los discos Que maneja En los juegos Que maneja The Battlefield Aquí también tenemos Una pequeña publicidad Para el Premium Que realmente Yo luego Yo me lo prestaron O bueno Me lo consiguieron Para Battlefield 3 Y realmente Vale la pena Es un contenido Que ya está Pues bueno Que vale la pena Pagar el precio Que tiene Y pues bueno Para Battlefield 4 Seguramente No va a decepcionar Aquí tenemos La parte de atrás Como les digo Promocionando Este un poquito Más de la página De Battlefield 4 De la página De 10 Para un poquito Más de mercancía Y pues bueno Ya saben Las pequeñas Garantías Este También Tener cuidado Etcétera Etcétera Realmente Es lo único Que vamos a toparnos Aquí dentro Del juego La publicidad Para Battlefield 4 Premium Y los dos discos Con las garantías Y demás Entonces pues bueno Señores Esto ha sido Todo por mi parte Yo sinceramente Me retiro Rápidamente A probar Mi Battlefield 4 Que ya tengo Muchísimas ganas De pasar la campaña Espero que los inviten Ya que la voy a estar subiendo Para que se den una vuelta Por ahí Los que no han tenido La oportunidad De conseguírselo Pero bueno Vamos a estar subiendo La campaña completa En HD Y antes de despedirme Quiero agradecer Directamente A mis amigos De Game Central Chihuahuao Por hacerme el favor De conseguirme Este juego Realmente les mando Muchísimas gracias Y un abrazo Por haberme ayudado En la descripción del video Les voy a dejar Sus links Y quiero recordarles Para las personas De Chihuahua Que ya les vamos a estar Hablando un poquito más Acerca de lo que Tenemos planeado Para eso Pero que próximamente Se va a abrir Un Game Central En Chihuahua En la Plaza Juventud De Soriana Como les digo Más adelante Les voy a contar Las sorpresas Que tenemos Cerca de eso Ya habíamos estado Hablando un poco Acerca de eso Con lo de La rifa De GTA V Que ya mañana Les traeré un poquito Más información De todo eso Algunas sorpresas Que le tenemos por ahí Pero realmente Les quiero agradecer Directamente A mis amigos De Game Central Chihuahua Y que pues bueno Que estén atentos Porque el primero de noviembre Va a ser su apertura Y vamos a tener Sorpresas Que seguramente Les van a gustar En conjunto con Game Central Chihuahua Y Carlos CGO Esto es todo Por mi parte señores Nos vemos en Battlefield 4 Y hasta la próxima Atentos a los próximos videos Porque se vienen cosas Bastante interesantes